Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Jalisco ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Yo traigo entre seca y seca el Aguaje y Aguilía Ay, los gallos son finos y las muchachas hermosas Ya no gasten en radares ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna que aterriza en cualquier milpa Además, el día que caigan, eran muchos de allá arriba Y ya se quedó triste el rancho con Papotrío Ya se acabaron las vacas, se murieron Ya ni los burros quieren cargar la leña, oiga Vámonos, parientes, a Lucita Chacorta Échale, compadre, algo curadito Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino un grande sacón Y me borran de la lista Nomás vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuitas Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Europa También mi linda borrada Me falló allá por el sanguayo Yo soy tarasco efectivo Pronto les daré su pago Mi abuelo ya no me hacen enradares Ni destrozando mis pistas Yo soy una... ¡Sí! 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 ¡Sí!